Ayuda a crecer, gracias compañeros. Buen día a la audiencia de Sonora y es que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social hace algunos minutos actualizó el tablero de casos COVID-19 en el territorio nacional informando que en la última jornada se realizaron 16.921 hisopados de los cuales 5.349 personas dieron positivo a la enfermedad y tan solo 13 murieron por las complicaciones del virus. Cabe resaltar que desde que inició la pandemia el 13 de marzo del año 2020 a la fecha se ha sobrepasado la cantidad de un millón de casos acumulados. Se han recuperado más de 930.000 personas, han muerto 18.953 y el total de los casos activos a la fecha los representa la cantidad de 73.488. Este último dato es el número de pacientes que actualmente padecen la enfermedad que se encuentran posiblemente en sus hogares recuperándose del virus. Las autoridades de salud insisten en que la población guatemalteca acuda a un centro asistencial a un puesto de hisopados para realizarse la prueba. En dado caso usted presente síntomas de la enfermedad y de esta forma descartarla o recibir el kit de medicamentos si es necesaria la recuperación en su hogar además de continuar con el uso constante de gel antibacterial y también el lavado de manos, el distanciamiento físico en lugares con aglomeración de personas y también acudir a un centro de vacunación para completar el esquema de inoculación. Así también a los menores de 6 a 11 años quienes ya pueden también recibir la vacuna contra el virus ya hemos tenido detalles por parte de la cartera salobrista que se ha recibido un nuevo lote de vacunas y esto favorece al Plan Nacional de Vacunación principalmente para la población guatemalteca que lo necesita con la inmediatez de la Radio Sonora la única con cobertura nacional. A seguirse cuidando del COVID-19 todavía son